Eres una niña muy linda y fuerte, Lucecita. Descansa. Yo me quedaré aquí cuidándote. ¿Cómo sigue? Bueno, creo que mejor. Me imagino que irá mejorando con los días, como dijo el doctor, pero ahora necesita descansar. Bueno... Voy a ir a comprar algunas cosas que hacen falta en la casa. Ya vuelvo. Hijo, antes de que te vayas, necesito hablar contigo un momento. No. Hijo, por favor. No, no, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Por favor, te lo imploro desde lo más recógnito de mi corazón. Deshiste ya de ese malvado plan. Solo mírame. ¿Acaso no me reconoces? Soy tu madre. La persona que te trajo al mundo. Y que está dispuesta a todo con tal de recuperarte. ¿Por eso me abandonaste todos estos años? ¿Y ahora me traicionas? Lo siento mucho, pero yo ya no voy a caer en tus mentiras. Yo sé que he cometido muchos errores, hijo. Y dejarte... Es el peor de todos. Pero te juro... Que si regresé, fue solo por ti. Mira en tu interior, mi amor. En el fondo, tú sabes que te amo. Y si tan solo me dieras una oportunidad, verías que lo que más me importa en el mundo es tener a mi hijo de vuelta. Diego, por favor, reacciona. Todavía puedes salvar tu alma. Mira, mamá. Mejor no pierdas tu tiempo hablándome de esas tonterías de la salvación, del arrepentimiento. Y un Dios que nunca me quiso. Porque la única persona que ha estado ahí para mí cuando lo he necesitado ha sido Eusebio. Él me sacó de la cárcel. Él pagó mis estudios. Me dio su apellido. ¡Me ha dado todo! No me importa si no llevo su sangre. Él es mi padre. Y fuiste tú quien así lo quiso. Hijo... No, 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 por favor, cállate, mamá. Cállate. Me... Me tienes harto. Estoy cansado de tus mentiras, de tus lloriqueos. Y quiero que te metas de una vez en la cabeza porque no lo voy a repetir. Yo no voy a traicionar a Eusebio. Métetelo en la cabeza. No, hijo, no, por favor, me hagas esto. Yo te amo con cada fibra de mi corazón. Y lo único que te pido es una oportunidad. Te aseguro que juntos podremos resolverlo todo. Pero si estamos juntos... No, mamá. Ya es demasiado tarde. Pudiste hacerlo cuando volviste. Tuviste tu oportunidad y no lo hiciste. Solo nos clavaste un puñal por la espalda. Y escúchame bien. Cuando alguien me traiciona, yo nunca lo olvido. Yo no te he traicionado. Lo único que quería era liberarte de tu propia ceguera. No, mamá, basta, por favor. Basta. Mi amor. No quiero perderte para siempre. Te juro por mi vida y por el amor que te tengo que si tú haces lo que Eusebio te exige vas a arrepentirte por el resto de tus días. Tú puedes salvarte. Suéltame. Ya no te creo nada. Tú solo volviste por el dinero. Sí. ¿Y por qué quieres perjudicar a mi papá? Yo ya no voy a volver a caer en tus mentiras. Yo ya no voy a volver a caer en tus mentiras. Yo ya no voy a volver a caer en tus mentiras. Yo ya no voy a volver a caer en tus mentiras. Yo ya no voy a volver a caer en tus mentiras. Yo ya no voy a volver a caer en tus mentiras. Yo ya no voy a volver a caer en tus mentiras. Yo ya no voy a volver a caer en tus mentiras. ¡Gracias!